En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, duro de a por nosotros pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Identificamos inmediatamente el capítulo cuarto de San Juan con el encuentro entre Jesús y la Samaritana. Puede ser útil ubicar este diálogo en el contexto de lo que veníamos diciendo del otro diálogo, de Jesús y Nicodemo. Es interesante que la acción evangelizadora de Cristo en el Evangelio según San Juan está ligada a encuentros muy personales. Es bastante notorio el contraste, por ejemplo, con San Mateo. San Mateo nos presenta a Cristo en sus discursos a las multitudes. Hay por lo menos unos cinco discursos de Cristo, de distintas extensiones. Empezando por el discurso conocido como Sermón de la Montaña en San Mateo. Los capítulos cinco, seis y siete. Luego en el mismo Mateo tenemos un discurso misionero que él hace hacia el capítulo décimo. Hay un discurso centrado en la iglesia, hay un discurso sobre el final de los tiempos. Mateo le da mucho relieve a las palabras de Cristo y por eso la acción de Cristo en el Evangelio según San Mateo parece estar ligada a ese movimiento de multitudes. Casi se podría decir que es masivo. Mientras tanto en Juan todo sucede de un modo mucho más personal. Recordemos el encuentro de aquellos primeros dos discípulos de Juan el Bautista entre los cuales seguramente está Juan el Evangelista. Estos dos discípulos se encuentran con Jesús y es la intimidad de una tarde compartida con Jesús la que viene a determinar la vida del mismo Juan. Luego en las bodas de Caná todo sucede en la cercanía y en la conversación con la Santísima Virgen. se puede decir que la mayor parte de los invitados a la fiesta nunca supieron de dónde venía ese vino tan bueno. Todo se da en la cercanía en la proximidad de una petición y de una respuesta. Luego está este diálogo con Nicodemo y ahora el diálogo con la Samaritana. Es decir claramente Juan nos está mostrando que Jesús transforma las vidas en encuentros profundos significativos personales no es el paso fugaz como el de un cometa es la presencia es el encuentro incluso dramático con el Hijo de Dios es eso lo que cambia la vida. Y ese es un primer punto para destacar. Jesús cambia la vida de la gente en el encuentro personal. tengamos esto presente para cuando reflexionemos sobre el ciego de nacimiento como Jesús lleva al ciego ya curado a un encuentro personal crees en el Hijo del Hombre quien es para que yo crea en el lo estás viendo dice Jesús y este se postra y le adora todo el Evangelio de Juan está orientado al encuentro encuentro personal encuentro de toda mi realidad con todo aquello que es Jesús todo lo que yo soy y todo lo que Jesús es cuando nos encontramos ahí sucede la transformación bueno ese era el primer punto vamos a destacarlo en nuestro tablero con la palabra encuentro primer punto de hoy o de esta sesión la importancia del encuentro segundo punto por por que resulta Jesús en Samaria recordemos lo que dijimos en la primera sesión sobre la geografía no abajo está Judea en la mitad de esta Samaria al norte está Galilea por que resulta Jesús en Samaria el final del capítulo tercero nos da una clave se presenta controversia sobre la autoridad de Juan y sobre la autoridad de Jesús yo creo que es bueno ver ese texto nosotros leímos hasta el versículo 21 lo del encuentro con Nicodemo el versículo 22 Juan 3 22 dice después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí se estaba con ellos y bautizaba Juan también estaba bautizando en Ainón cerca de Salim porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba Jesús bautiza Juan bautiza explique cuál de los dos bautismos es mejor cuál de los dos bautismos es más importante para nosotros esta es una controversia muy lejana ni por un momento nosotros pensaríamos en recibir el bautismo de Juan en muchos de los viajes a Tierra Santa un punto muy resaltado en el recorrido es la visita al río Jordán y le dicen a la gente que lleve ropa apropiada supongo que algo así como un vestido de baño o algo parecido para renovar así se presenta renovar el bautismo renovar las promesas bautismales en el Jordán entonces la gente se mete al río y le echan agua del Jordán y renueva su bautismo pero ni siquiera esas personas ni siquiera esos turistas se atreverían a decir que han recibido el bautismo de Juan ese no es un problema para nosotros pero ese si era un problema en esta época si era un problema o por lo menos si era fuente de controversia porque es que resulta que Juan era muy santo es que resulta que que nadie supo nunca de ningún pecado de Juan el bautista resulta que era un hombre alejado de todos los intereses y los poderes de esta tierra era un hombre completamente fiel a la ley de dios un predicador íntegro la coherencia de Juan es completa es perfecta por por eso por eso gente le preguntaba si él era el mesías y por eso uno de los temas que aparece varias veces en este evangelio de Juan es la relación entre el bautista y Cristo porque es que es muy fácil distinguir quién es mejor que quién cuando uno de los dos es malo ahí es muy fácil distinguir con quién se queda uno como es fácil distinguir entre Jesús y Barrabás pero no será que Juan es una especie de camino posible para llegar a la amistad con Dios y al reino de Dios y Jesús es otro camino no serán como dos caminos el uno a través de la exigencia la penitencia el ayuno la austeridad el otro Jesús sería algo así como una mano extendida para los que no pueden todas esas exigencias de Juan el que no pueda con tanta penitencia y con tanta austeridad y con tanta dificultad entonces pues que se acoja a Cristo pero serían dos caminos parecidos de hecho la vía de Juan el bautista sería más alta porque es la vía para la gente fuerte la gente radical el que realmente se pone a hacer penitencia el que el que entra por la vía dura del ayuno acuérdate que también le preguntaron a Jesús y porque los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no que pasa ahí o sea que si había extrañeza en la gente y la gente se preguntaba si esos dos caminos eran paralelos tal vez son dos caminos paralelos un camino es el de la austeridad y otro camino es el de la misericordia el que tenga temple que tenga aguante resistencia que entre por el camino duro el que es para la gente convencida y radical el camino de Juan el bautista los demás los blandengues los que no dan así como mucho los que son así medio medio cobardes medio frágiles bueno pues ahí tienen el camino de Jesús en los hechos de los apóstoles nos encontramos con que en una de sus correrías ya en Asia menor Asia menor es la actual Turquía en Asia menor Pablo se encontró con unos discípulos y resulta que sólo habían sido bautizados con el bautismo de Juan o sea que lo del bautismo de Juan no se quedó únicamente ahí en el charquito en el Jordán Juan era un hombre muy santo pero mucho Jesús mismo hizo un gran elogio de él entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan entonces la santidad de Juan tuvo eco hizo realmente impacto en regiones incluso apartadas mira donde queda el Jordán y donde queda Turquía y allá había discípulos de Juan gente que había recibido el bautismo de Juan y que luego al volver a su sitio decían bueno pues muchos no pueden ir hasta donde está el gran el grande el grande profeta que Dios nos ha dado muchos no pueden ir pero entonces vamos aquí a hacer una ceremonia y hacían bautismo de Juan por allá Juan era muy grande realmente y hay una cosa que es muy notable de Juan ni un solo milagro se cuenta de él ni uno solo se puede decir que la fama Juan el bautista se la ganó a pulso no hay curaciones no hay exorcismos toda la fama de Juan el bautista es la pura virtud que se le veía es que se le veía la santidad se veía la absoluta limpieza de su alma se veía la completa entrega a la causa de Dios se veía que no tenía absolutamente ningún otro interés porque claro con todo el amor de adoración a nuestro Señor Jesucristo créame que los milagros ayudan mucho eso donde hay milagros rapidito rapidito la gente va contando ay a mi me curaron ay que me curen a mi también que a mi también los milagros ayudan mucho y Juan sin milagros a pulso alcanzó una fama impresionante de santidad entonces la gente se confundía para muchas personas Juan era más santo que Jesús porque llevaba una vida mucho más difícil este tema lo trata el apóstol San Pablo sobre el nivel de dificultad de la vida y el nivel de santidad ante Dios la relación entre esas dos cosas eso lo trata San Pablo en la carta a los colosenses lean ustedes por ejemplo la introducción que tiene la Biblia de Jerusalén a la carta a los colosenses ahí donde habla de los elementos del mundo esa ese parrafito o ese texto aclara mucho Pablo lo tiene muy claro no son los elementos del mundo los que van a determinar el nivel de santidad y elementos del mundo es que elementos del mundo es de que cosas se abstiene uno o que cosas hace uno entonces nos explica muy bien San Pablo que los elementos del mundo no son los que hablan de la santidad pero a ojos humanos a ojos de la carne los elementos del mundo impactan o sea ver una persona que vive como en penitencia perpetua sin otro amor que Dios eso impacta muchísimo muchísimo todavía la gente en nuestra época se deja impactar mucho por los elementos del mundo entonces por ejemplo ahí en las vecindades de Bucaramanga en el municipio de Piedecuesta hubo durante un tiempo un predicador ahora está en otra parte de Colombia está cerca de Cali este hombre se llamaba y se llama Antonio Lutens con una gran fama un sacerdote extranjero me parece que es belga con una gran fama de santidad y buena parte de la fama de santidad es por la austeridad en la alimentación y él predica eso la austeridad en la alimentación para él la verdadera alimentación la más sana la que más concuerda con la vida espiritual es la alimentación vegetariana yo claro no estoy de acuerdo con eso y pueden creerme que no es por razones de paladar sino por razones de evangelio Jesús dice coman de lo que les pongan a mí me parece que a mí me parece que pretender que la calidad o el estilo de alimentación más que calidad el estilo de alimentación va a determinar tantas cosas en la vida espiritual no es una idea muy sólida desde el punto de vista cristiano uno tiene que ser moderado eso está claro pero aparte de la moderación y aparte de los necesarios ayunos no se ve que eso tenga gran impacto pero a la gente al común de la gente le impresiona mucho eso y él fundó una comunidad de ermitaños y de ermitañas luego eso se ha ido diversificando y los ermitaños del padre Lutens llevan así una vida estricta las ermitañas del padre Lutens por ejemplo yo conozco varias jóvenes que han estado allá y claro lo primero que les impacta es una semana no dicen que más largo que una semana sin carne entonces cuando ya no es una semana ni un mes ni un año sino que es el resto de la vida eso impacta y todo es así entonces es alcachofa con calabacín y luego aullama con verdura y no sé qué y dele y marelo para un lado y marelo para el otro y nunca llegó el pollo nunca llegó la carne pero eso le impacta mucho a la gente porque si es tan estricto eso tiene que ser de Dios ese tema acuérdese que lo trata San Pablo en la carta a los colosenses y la introducción de la Biblia a Jerusalén ayuda a entender muy bien ese problema entonces como en todas las épocas la gente se impacta mucho cuando ve a alguien que hace gran penitencia y que lleva una vida de muchas cesis entonces también en la época de Cristo había esa ambigüedad tengo entendido yo que el único evangelista que nos habla de este periodo donde Cristo bautizaba es San Juan y solamente en este capítulo tercero al final todo esto es introducción para el capítulo que ahora nos interesa el hecho de que Cristo bautizara que no era Cristo sino los discípulos y eso tiene su importancia y por eso lo aclara el evangelista no era Cristo eran los discípulos el hecho de que Cristo bautizara si no fuera él directamente eso también parecía indicarle a la gente algo oye si Cristo bautiza Cristo no bautizaba no lo llamaban Cristo por supuesto Yeshua me imagino que decían ellos Jesús el de Nazaret oye el Nazareno ahora está bautizando entonces fíjate quien bautizó a quien Juan bautizó a Jesús ahí parece que es más importante Juan Jesús vivía en su pueblo en Nazaret pero después del bautismo se fue para el desierto como Juan entonces parece que Jesús está siguiendo a Juan y después de un tiempo Jesús empieza a bautizar porque Jesús tiene discípulos Juan tiene discípulos Jesús tiene discípulos Juan bautizaba ahora Jesús empieza a bautizar en la mente la gente estaba Jesús es un discípulo de Juan el verdaderamente grande es Juan Juan el bautista ese es el importante ese es el grande había esa confusión esa confusión sin embargo tiene aquí una aclaración importante después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí se estaba con ellos y bautizaba bueno como empieza el capítulo cuarto dice lo siguiente cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos abandonó Judea y volvió a Galilea es decir yo como puedo entender esto pues lo que dijimos te acuerdas lo de la ruta de Jesús Jesús está atento a los signos de los tiempos él se da cuenta de que la gente se está confundiendo la gente no está entendiendo la diferencia mire esta es la tercera vez en el evangelio es la tercera vez que el evangelista Juan aclara la situación entre Juan y Jesús donde se ve que ese fue un tema de muchísima discusión miren el capítulo primero él lo aclara lo aclara perfectamente vino un hombre nos dice nos dice Juan leamos brevemente ese texto porque estas son las cosas que le ayudan a uno a aclarar mire dice aquí hubo un hombre enviado por Dios se llamaba Juan este vino para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él no era él la luz sino que debía dar testimonio de la luz si ve como aclara no era él la luz daba testimonio entonces quien es la luz la palabra era la luz verdadera que viniendo a este mundo alumbra todo hombre si ves como aclara la relación entre Juan y Jesús Juan es el que da testimonio de la luz pero el que es la luz es Jesús ese es Jesús luego al final del capítulo primero versículo 15 Juan da testimonio de él y clama este era del que yo dije el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia luego queda claro en el capítulo primero que Juan con toda su grandeza con toda su coherencia con toda su predicación y la santidad que le adorna Juan es menor que Jesús eso queda claro ahí versículo 20 antes de eso versículo 19 perdón este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién eres tú él confesó y no negó confesó yo no soy el Cristo se ve que el evangelista Juan tiene mucho interés en que esto se aclare versículo 29 ve a Jesús venir hacia él y dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado este es por quien yo dije detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo yo no le conocía pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel Juan dio testimonio diciendo he visto al espíritu que bajaba como una paloma yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo a aquel sobre quien veas que baja el espíritu es el que bautiza con espíritu santo entonces fíjate por una parte está clara la superioridad de Cristo sobre Juan está claro también porque la gente se confunde hay confusión en la gente pero no hay la menor duda de que Cristo es superior a Juan y esa superioridad se describe de esta manera Juan bautiza con agua Cristo bautiza con espíritu santo y por eso es tan importante lo que abre el capítulo cuarto del mismo evangelista Juan por supuesto ese capítulo cuarto nos dice cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos abandonó Judea y volvió a Galilea ahí hay tres cosas que destacar primera porque subraya el evangelista que no era Jesús el que bautizaba por la misma razón por la que encontramos en el capítulo décimo de San Mateo que Jesús envía a sus discípulos y dice los envió a las ciudades a donde pensaba ir él es decir que el bautismo que realizan los discípulos de Jesús es una especie de preparación para el encuentro con Jesús lo que están haciendo los discípulos de Jesús es ser otros Juanes no como el cantante pero yo creo que eso se puede explicar aquí entonces el segundo punto en el que estamos es Juan y Cristo se puede explicar de la siguiente manera miren lo que la gente pensaba era que aquí está Juan el Bautista y aquí está Jesús de Nazaret este fue el que bautizó a este el Bautista al Nazareno el Bautista vivía primero en el desierto después de que este se bautizó se fue para el desierto el Bautista consiguió discípulos o tenía discípulos el Nazareno tiene discípulos el Bautista bautiza el Nazareno bautiza entonces son lo mismo o Jesús es inferior a Juan o por lo menos son lo mismo eso es lo que la gente pensaba pero ahora mira la aclaración que hace el Evangelista resulta que Jesús el Nazareno tiene unos discípulos y son los discípulos los que bautizan eso que quiere decir que el verdadero orden no es que Juan el Bautista quede al mismo nivel sino que Juan el Bautista está en realidad aquí al nivel de los discípulos no es Jesús el que bautiza son sus discípulos luego el que bautiza a orillas del Jordán que es discípulo de Cristo es como el Bautista luego el Bautista es como el discípulo de Cristo yo sé que se oye un poco complicado pero espero que se entienda lo que nos está diciendo el Evangelista es esto no es que Jesús sea inferior a Juan ni que Jesús sea igual a Juan sino que los discípulos de Jesús son como Juan los discípulos de Jesús son como el Bautista luego el Bautista es como los discípulos o sea que si la gente se imaginaba que el Bautista era igual al Nazareno o que el Nazareno era discípulo del Bautista él dice no, no, no si es que los discípulos del Nazareno bautizan como Juan bautizaba es decir esos discípulos son nuevos Juanes que preparan el encuentro con Cristo esa es la manera como queda resuelta en los primeros dos versículos del capítulo 4 de San Juan como queda resuelta esa situación no es que el Bautista sea igual al Nazareno no es que el Nazareno sea discípulo del Bautista sino que los discípulos del Nazareno son otros Bautistas es decir el Bautista está al nivel de discípulo el Bautista está al nivel de discípulo del Nazareno ese es el nivel del Bautista no confunda eso es lo que nos quiere decir el Evangelista ¿y por qué eso es importante? segundo punto dijimos que eran tres primer punto es este ¿por qué eso es importante? porque solamente cuando entiendo que Juan el Bautista está al nivel de los discípulos de Cristo solamente cuando entiendo eso entiendo que lo que me va a dar Cristo es mayor que lo que me daba el Bautista lo que me trae Cristo es mayor que lo que trae el Bautista ¿por qué? porque el bautismo de Cristo es mayor por eso Cristo no bautiza porque si Cristo estuviera bautizando sea Él derramando agua o sumergiendo a la gente ahí Cristo sería un repetidor del Bautista pero Cristo no está derramando esa agua Cristo no está bautizando a la gente son los discípulos de Él los que están haciendo lo mismo del Bautista porque el bautismo de Cristo no es bautismo de simple agua es bautismo de espíritu luego lo que está en juego aquí es ¿qué tipo de bautismo trae Cristo? y la respuesta es trae el bautismo del Espíritu eso es lo que está aquí por eso es importante y en tercer lugar es importante porque hay una frase que dice Jesús entre los nacidos de mujer ninguno es más importante que Juan pero añade esto el menor en el reino de los cielos es más grande que Él ¿por qué? porque el reino de los cielos es el régimen de la gracia mientras que Juan es el régimen de la ley Juan el bautista ¿qué está representando? el esfuerzo coherente humilde orante por hacer realidad la alianza si tú examinas a Juan el bautista te das cuenta de que Juan el bautista es la encarnación es la realización de la antigua alianza todo lo que se podía pedir en la antigua alianza todo lo tiene el bautista todo Él ama a Dios sobre todas las cosas Él respeta su santo nombre cada uno de los mandamientos todos los aspectos de la alianza Juan los vive luego el bautista es la encarnación de la antigua alianza ¿y quién es Cristo? es la nueva alianza por eso es importante este tema porque el que no ha salido del bautismo de Juan el bautista está en la antigua alianza está en el régimen de la ley ¿y por qué Cristo presenta esa admiración ante Juan el bautista? porque Juan el bautista es la más perfecta realización de la carne humana en fidelidad a la alianza de Moisés más más no se puede pedir Juan el bautista es como el retrato limpísimo es el retrato hermoso de la antigua alianza hasta ahí llega y hasta dónde llega yo digo hasta ahí y cuál es ese ahí hasta dónde llega hasta la denuncia hasta ahí llega la ley de Moisés llega hasta la denuncia ¿te acuerdas los verbos que vimos con Nicodemo juzgar y salvar hasta dónde llega Juan el bautista hasta juzgar es decir hasta pasar sentencia hasta decir esto está mal esto es una porquería esto está muy mal hecho esto es un crimen y ustedes son una manada de criminales hasta ahí llega Juan el bautista ¿cuáles son las palabras de amor de Juan el bautista no tiene las únicas palabras de amor que tiene Juan el bautista son para anunciar al mesías Juan el bautista no es una buena noticia Juan el bautista se queda en el verbo juzgar ahora él juzga con rectitud él juzga según la ley de Moisés él juzga con una conciencia diamantina y luminosa pero es puro juicio de ahí no va más Juan el bautista no puede salvar por eso cuando Juan el bautista dice yo no soy digno de qué de desatar la correa de las sandalias esa no es una frase de humildad por cortesía es que no es digno de verdad no es digno por supuesto nosotros los pecadores donde estaremos Dios santo cuando uno ve lo que es la santidad de Juan el bautista y él no es digno de desatar la correa de las sandalias pero es que tenía razón él tanta sabiduría tenía tanta luz tenía Juan el bautista que él se daba cuenta hasta donde llegaban sus palabras hasta donde llegaba su misión hasta donde llegaba él hasta señalar el mal criticarlo desenmascararlo pase lo que pase Herodes usted no puede vivir allá con la cuñada usted no puede vivir con esa mujer ese es Juan el bautista la denuncia él pasa sentencia usted no debe hacer eso eso no le gusta a Dios hasta ahí llega pero la conversión quien da la conversión quien trae la conversión quien pasa del verbo juzgar al verbo salvar no envió Dios a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de él entonces es muy importante muy importante esta relación entre el bautista y el nazareno muy importante y yo me hago esta pregunta cuántas veces hemos pasado por encima de este versículo no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos y mira la importancia que tiene con ese solo versículo Juan el evangelista está situando a qué altura está el bautista el bautista está a la altura de los discípulos y si luego uno examina las cosas mejor se da cuenta que no está a la altura de los discípulos está más abajo de los discípulos porque los discípulos están en el orden de la gracia no es culpa de Juan no hay nadie mayor entre los nacidos de mujer pero alguien puede criticar un momentico si no hay nadie mayor entre los nacidos de mujer entonces eso cobijaría a Cristo también que Cristo también es nacido de mujer nacido bajo la ley y eso también cobijaría a los que son discípulos de Cristo que por supuesto también son nacidos de mujer entonces como así qué quiere decir esa frase mire la frase no hay nadie mayor entre los nacidos de mujer es un semitismo es como la expresión hijo de hombre cuando se habla hijo de hombre qué quiere decir quiere decir hasta ahí llega la naturaleza humana eso es lo que da la naturaleza humana nacido de mujer quiere decir eso esa es la naturaleza humana hasta ahí llega entonces traduciendo un lenguaje un poco más comprensible para nosotros la frase de Jesús quiere decir lo siguiente él dijo entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista eso se puede traducir de la siguiente manera la naturaleza humana por sus propias fuerzas no alcanza una altura mayor que la que logró en Juan el Bautista esa es la frase el ser humano por sus solas fuerzas cuando se habla del origen nacido de mujer o hijo de hombre cuando se habla del origen lo que se quiere decir es la naturaleza mire de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan eso significa la naturaleza humana las fuerzas humanas puramente humanas no dan más no hay manera de que la naturaleza humana alcance mayor altura que la que alcanzó en Juan pero claro lo que sucede es que como explica el apóstol San Pedro nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina entonces los que están en el reino de Dios los discípulos a la hora de la verdad son están en mejor condición que Juan el Bautista por una razón porque han recibido participación en la naturaleza divina y esa participación como se recibe por el agua y el espíritu es el espíritu el que da el nuevo nacimiento y por eso la importancia de ser bautizados en el espíritu de ser bautizados con espíritu santo todavía tenemos que resolver un último punto porque todavía no hace su entrada la mujer samaritana todavía no ha podido entrar la samaritana no la hemos dejado es que cada detalle cada detalle de San Juan ay Dios mío pues toda la Biblia es así pero especialmente este evangelio uno se queda asombrado en una palabra hay un secreto hay una historia hay toda una explicación que es necesaria Juan capítulo 4 versículo 1 Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan cuando Jesús se enteró de eso abandonó Judea y volvió a Galilea el versículo 4 dice tenía que pasar por Samaría llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús se había fatigado del camino se sienta y ahí va a entrar la mujer o sea que ese es el contexto lo que motivó el viaje de Jesús fue pues fue que que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan primera pregunta que nos hacemos es una huida está huyendo Cristo pues no parece no necesariamente ¿por qué le interesa a él segunda pregunta que eso llegue o no llegue a los oídos de los fariseos? ¿por qué eso le preocupa a Jesús? ¿o tal vez no estaba preocupado? ¿tal vez no fue una preocupación? son tampoco los datos que tenemos que la respuesta necesariamente es un poco especulativa pero lo que podemos decir es esto hay una ambigüedad en el bautismo de Cristo a pesar de que él no bautiza y por eso viene toda esta explicación sobre la relación entre el bautista y los discípulos a pesar de que Jesús mismo no es el que derrama el agua o sumerge en el agua hay una ambigüedad Jesús se retira muy posiblemente la razón es Jesús se retira para quitar esa ambigüedad ahí desaparece de la escena eso de que Jesús bautice ya eso no aparece más ya vuelve a aparecer el bautismo es en el bautismo cristiano el que crea y se bautice se salvará etcétera pero este bautismo que era como preparación para el encuentro con Jesús ese bautismo ya desaparece ahí ya desaparece ¿qué tienen que ver los fariseos en esto? no podría ser simplemente cualquier otro grupo de personas porque interesa que sean los fariseos ¿quiénes eran los fariseos? los fariseos eran los grandes intérpretes a oídos del pueblo eran los grandes intérpretes de la ley se supone que eran los expertos en la ley de Moisés los fariseos se han encontrado antes con Juan le han preguntado nosotros ¿qué tenemos que hacer? y resulta que Juan los ha recibido de una manera muy fuerte hay que recordar ese encuentro entre Juan y los fariseos no parece que los fariseos hayan ido donde Juan a bautizarse fueron a chismosear a eso fueron no fueron a bautizarse no fueron para el arrepentimiento de los pecados que era la misión de Juan despertar ese arrepentimiento ellos fueron a chismosear el papel que cumple Juan dentro de esta misión es llevar a la gente al arrepentimiento y ese arrepentimiento los hace sensibles y les abre el corazón para recibir la gracia esa gracia ese regalo esa misericordia ese amor que viene por el Espíritu Santo y que irradia desde Cristo el papel de Juan es ese eso es lo que tiene que hacer Juan y eso fue lo que hizo Juan pero resulta que los fariseos fueron donde Juan pero no fueron a bautizarse sino fueron a averiguar si este era el Mesías entonces no hubo conversión en ellos no hubo arrepentimiento en ellos simplemente oyeron que alguien estaba bautizando y fueron allá a averiguar si ese era el Mesías según eso volvamos al texto Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan que se podía esperar que sucediera que ahora los fariseos van a llegar donde él y le van a preguntar bueno y usted que usted es el Mesías o que es usted esa fue la pregunta que le hicieron a Juan y Jesús por supuesto que es el Mesías Jesús es el ungido pero Jesús quiere ser reconocido como el ungido en el encuentro significativo y transformante con aquellos que se arrepienten de sus pecados no en la maraña de chismes historias y murmuraciones en las que se mueven los fariseos es decir Jesús está evitando un encuentro con los fariseos porque la pregunta que le iban a hacer los fariseos era tú eres el Mesías y la única respuesta que él podía dar era si lo soy pero esa noticia de ser el Mesías no hubiera producido en ellos conversión alguna porque ellos no vivieron el arrepentimiento de los pecados que predicaba Juan y al que no está arrepentido de sus pecados nada le dice el mensaje de gracia de Cristo así como aquel que no tiene hambre nada le dice la comida entonces es un poco difícil dar esta respuesta repito pero lo que parece probable es que Jesús se retira de Judea y se va hacia Galilea por dos motivos primero para acabar con la ambigüedad sobre cuál bautismo es mejor y segundo para evitar un encuentro infructuoso un encuentro estéril y ese es el tercer punto que quería mencionar aquí los tipos de encuentro los tipos de encuentro no todo encuentro con Cristo produce conversión no todo encuentro con Cristo produce transformación observemos cómo en el resto del evangelio de Juan el momento en el que Cristo se muestra como Mesías es transformante para la otra persona y precisamente eso es lo que vamos a ver en el personaje que más sobresale de este capítulo cuarto es decir la samaritana en qué momento Jesús le hace ver a la samaritana en qué momento le deja saber a la samaritana que él es el Mesías ese punto es interesante dice aquí versículo 25 Juan 4 25 le dice la mujer sé que va a venir el Mesías el llamado Cristo cuando venga nos lo explicará todo Jesús le dice yo soy el que te está hablando es un momento revelatorio entonces hay encuentros que son encuentros revelatorios encuentros en donde se muestra la verdad de Jesús y en esos encuentros la vida de la otra persona cambia totalmente el encuentro con Nicodemo es un encuentro revelatorio nosotros hablamos de lo que hemos visto nosotros damos testimonio de lo que sabemos dice Jesús el encuentro es transformante para Nicodemo Jesús se muestra ante Nicodemo y Nicodemo queda transformado nos vamos a encontrar hacia el final del evangelio de Juan Nicodemo era discípulo es decir todo encuentro debe producir disipulado el encuentro hay tipos de encuentro hay encuentros estériles y hay encuentros fecundos el encuentro estéril es el que no produce disipulado el encuentro fecundo es el encuentro que produce disipulado Jesús se va de Judea porque Jesús no quiere un encuentro estéril con los fariseos Jesús quiere un encuentro fecundo y esto es muy interesante porque si hay un encuentro que podemos llamar estéril y si hay un encuentro que podemos llamar fecundo tenemos que preguntarnos como es nuestro encuentro porque uno puede encontrarse estérilmente con Jesús el encuentro estéril es el encuentro que el evita saliendo de Judea ya vienen los fariseos otra vez con su pregunta y usted es el Mesías pero es una pregunta estéril esa pregunta no produce nada ¿por qué? porque en ellos no hay arrepentimiento el capítulo quinto de San Juan que yo creo que no lo vamos a poder ver con ese detalle en este retiro es muy importante para describir el encuentro estéril el encuentro estéril como lo describe Cristo en el capítulo quinto de San Juan es como van a buscar gloria de Dios ustedes si están buscando gloria uno de los otros si ustedes están buscando ser honrados y buscan su propia gloria ustedes no buscan la gloria de Dios tiempo perdido con ustedes mis palabras no entran en ustedes encuentro estéril entonces hay que hacer toda una tipología de los encuentros estériles Lucas también nos presenta un encuentro estéril en el relato de la pasión vemos el encuentro estéril entre Jesús y Herodes Herodes estuvo ahí a Jesús al pie no le sufrió de nada de nada encuentro estéril entonces ese es el punto que está aquí el tipo de encuentro estéril el modelo el prototipo de encuentro estéril es el encuentro entre los fariseos y el bautista ese encuentro no produjo arrepentimiento no produjo conversión no produjo una transformación el prototipo del encuentro fecundo es el encuentro entre Jesús y Nicodemo es el encuentro entre Jesús y la samaritana es el encuentro entre Jesús y el ciego de nacimiento es el encuentro entre Jesús y Lázaro es el encuentro entre Jesús y la Magdalena esos son encuentros fecundos son encuentros que traen transformación bueno ahí tenemos apenas el contexto por ahora debemos dejar ahí que hemos aprendido poco 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 para lo que yo quisiera pero hemos aprendido hemos aprendido la relación entre el bautista y el nazareno hemos aprendido como el bautista es el resumen de la ley de Moisés él es la encarnación de la antigua alianza Jesús es la encarnación de la nueva alianza hemos aprendido por qué en esa nueva alianza hay un nuevo bautismo y por qué es necesario nacer del agua y del espíritu y hemos aprendido que hay tipos de encuentro y ahora para avanzar en el examen de conciencia que ya ustedes empezaron por la mañana por favor completar con esta pregunta he tenido encuentros estériles con Cristo he tenido encuentros fecundos con Cristo esa pregunta tenemos que hacernos Jesús siente asco del encuentro estéril Jesús prefiere dedicar su tiempo a Galilea allí donde está la necesidad la enfermedad el dolor yo no estoy para perder tiempo con encuentros estériles yo estoy para buscar el encuentro fecundo el encuentro fecundo y ya esto nos ubica sobre qué es lo que vamos a encontrar qué es lo que vamos a ver en ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana es el modelo precioso de un encuentro fecundo ese es un encuentro fecundo la manera como obra Cristo y la manera como también esta mujer aunque con dificultades y resistencias pero como ella finalmente se abre a la verdad como ella finalmente se rinde ante la evidencia como ella finalmente abre su corazón y como finalmente la gracia da fruto en ella ese es el camino que sigue lo que hemos hecho hasta ahora es solamente la introducción para ese encuentro el encuentro fecundo por excelencia el encuentro entre Jesús y la samaritana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y al Espíritu Santo amén